¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? Hoy tenemos una noticia que daros. Hemos actualizado nuestra sección de eventos en nuestra página web. Antes teníamos un calendario algo penco, pero a partir de ahora podéis estar al tanto de los conciertos de Rocky Metal en Sevilla. ¡A un clic petecley! ¡Esperamos que os guste!